Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Hoy publicamos y entregamos a ustedes, los oyentes de todo el país, las noticias más importantes de la Contraloría General de la República. Un saludo a Rosana Payares, la directora de comunicaciones de la entidad. También a Martín Pinzón, que es nuestro productor. Y en Radio Nacional, en RTBC, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de radio que nos colabora para que sea posible esta transmisión para ustedes en todos los departamentos del país en muchas frecuencias. Además de Diana Pedrosa y Diana Zambrano, nos acompañan a Lirio Parra, Jaro Lahueta y Juan Guillermo Mercado. Voy a comenzar saludando a Diana Pedrosa. Diana, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, amigos oyentes y compañeros. A raíz de la voz de alerta de la Contraloría General de la República por el retraso en el pago de vacunas contra el COVID-19, el Ministerio de Salud implementó medidas para subsanar esta crítica situación. Y Diana Zambrano también está ya con nosotros. Diana, bienvenida. Hola Jorge Hernán, un saludo para usted, para mis compañeros y para nuestros oyentes. Hoy le tengo noticias sobre la malla vial del Meta. Lirio, buenas tardes, bienvenido a Todo Bajo Control. ¿Qué tal Jorge Hernán, compañeros y amables oyentes de la Radio Nacional? Nos escuchan en Ibagué en los 101.1 FM, en Chaparral 103.5 y en Ataco Tolima 106.5. Harold Agüeta, ya veo por ahí a Juan Guillermo, está revisando los últimos detalles. Harold, mientras tanto, saludo por favor a todos los oyentes de la Radio Nacional. Muy buenas tardes, Jorge Hernán. A nuestras compañeras Diana Pedrosa, Diana Zambrano, Juan Guillermo Alirio. Y también es importante saludar a los miles de oyentes que nos escuchan en Cúcuta, por ejemplo, en los 96.9 en el FM, Pamplona 97.9 en el FM, Bucaramanga 92.3 FM. Lo mismo que allá en el Socorro 98.5 FM y Cartagena 91.1 FM, estas últimas en la región Caribe. Ya regreso con las dos de Harold, que en realidad será una y tiene que ver con el lío monumental que tiene Mintic con el millonario contrato, multimillonario contrato que tiene enredados a funcionarios, contratistas y empresarios. Bueno, Harold, comencemos. Ahora viene entonces el espacio para Diana Pedrosa. Diana, buenas tardes. Ahora sí, cuéntenos la historia de su crónica de hoy. Efectivamente, en el seguimiento que hace la Contraloría al Plan Nacional de Vacunación, se había evidenciado el retraso en el pago de más de 26 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a las IPS, lo cual ponía en riesgo la continuidad de la vacunación en algunas regiones del país. La Contraloría, a través de su delegada para el sector salud, Lina María Aldana, había presentado tres alertas por las irregularidades en el Plan Nacional de Vacunación, que podrían poner en riesgo la inmunización de los colombianos contra el COVID-19. Este llamado se realiza porque hemos encontrado tres alertas importantes. La primera de ellas corresponde a que de 31 millones de dosis que se han aplicado hasta la fecha, solo se han pagado 2.600.000 dosis. Nuestra segunda alerta es un llamado para las IPS, para que estas agilicen los procesos de validación de las facturas. Lo anterior, puesto que en un cruce de base de datos que se realizó con la DIARI, se pudo determinar que entre los meses de febrero a abril, solo se había validado el 27% de las facturas. Nuestra tercera alerta está dada porque en el PAI web se encuentran registradas solo 18 millones de dosis de las 31 millones de dosis que se han aplicado hasta la fecha. Esto no nos permite realizar un seguimiento con información oportuna y también dilata los procesos de pago y de facturación. Lo anterior nos preocupa, puesto que los prestadores de salud han manifestado su inconformidad frente a la lentitud en el proceso. Y esto podría conllevar a una suspensión en diferentes regiones del país del Plan Nacional de Vacunación. La Contraloría General de la República continuará realizando seguimiento permanente al Plan Nacional de Vacunación. Asimismo, la delegada había asegurado que la inconsistencia entre las bases de datos dificulta la vigilancia que en tiempo real está realizando la Contraloría al Plan Nacional de Vacunación, por lo que pidió al Ministerio de Salud y a todas las entidades involucradas que estas diferencias de reportes en las bases de datos fueran solucionadas. Los datos actualizados oportunamente, porque tal y como ella lo señala, los retrasos hacen aún más lento el proceso de facturación y pago. La reacción fue inmediata y todos los organismos involucrados se pusieron las pilas. Y es así como el Ministerio de Salud puso a consideración de la ciudadanía una resolución que modifica el procedimiento para pagar el valor por la aplicación de vacunas a las instituciones prestadoras de salud. Tal como lo explica la viceministra de Protección Social, María Andrea Godoy Casadiego. Esta modificación surge debido a que el procedimiento inicial establecía como pago de giro previo el valor correspondiente al 50% de las dosis aplicadas y registradas en PaiWeb. No obstante, considerando que a la fecha hay un rezago de registro en dicho sistema del 36.2%, lo que está dificultando el flujo oportuno de los recursos, se propone en este nuevo acto administrativo habilitar el registro rápido diario de aplicación de vacunas que realizan las IPS, el cual será certificado por las Secretarías de Salud Municipales y Departamentales para reconocer el giro previo. Asimismo, estamos planteando el aumento de dicho giro del 50% al 80% de las dosis aplicadas y la simplificación de los requisitos que exige la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para presentar la cuenta de cobro del valor que se reconoce por ese giro previo, eliminando requisitos como la certificación del pago de parafiscales, la cual solo se exigirá al momento de hacer la facturación del valor total. De otra parte, es importante precisar que el Ministerio continúa trabajando con la Agencia Nacional Digital en las mejoras al aplicativo de PaiWeb en cuanto a rendimiento para el registro, dando mejora en los tiempos de respuesta y esto permitirá que las IPS puedan realizar este proceso en línea. Además, están haciendo pruebas finales sobre la funcionalidad de móvil desconectado para que puedan usar el aplicativo aún sin conexión a Internet y posteriormente hacer la sincronización de la base de datos. Finalmente, con el fin de reducir el rezago de los registros en PaiWeb, se está desarrollando una solución de carga masiva de la información que las IPS tienen en sus propios sistemas de información, permitiendo registrarlo ya digitado y que no se haya podido subir a una PaiWeb. De esta manera, consideramos que a finales de la presente semana, el Ministerio estará notificando a las IPS en la preparación de la información y los ajustes a realizar para el cargue respectivo. En resumen, tal como lo señala la viceministra, hay un rezago de registro en el sistema del 36.2% que dificulta los trámites para habilitar el registro rápido diario de aplicación de vacunas que realizan las IPS. Así pues, mientras la Contraloría continúa haciendo el seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, el Ministerio sigue trabajando con la Agencia Nacional Digital en las mejoras al aplicativo de PaiWeb para agilizar los registros y así mejorar los tiempos de respuesta, lo cual permitirá que las IPS puedan seguir adelantando este proceso de vacunación en línea. De esta manera, avanza el Plan Nacional de Vacunación y el seguimiento que en tiempo real adelanta la Contraloría General de la República. Gracias, Diana. Recuerde que nos pueden escribir en nuestras cuentas, ya Juan Guillermo las va a decir al final del programa, de dónde pueden ustedes contactar con la Contraloría o con la Radio Nacional para denuncias que tengan en sus regiones y también entregarnos información que le pueda servir no solo al programa de radio, sino a la entidad también. Voy con Diana Zambrano. Ahora, Diana, buenas tardes. Adelante entonces con su nota de hoy. Gracias a la Estrategia de Control Fiscal Participativo Compromiso Colombia de la Contraloría General de la República, se reactivaron las obras de la malla vial del Meta. Este proyecto, cuyo contrato de concesión fue suscrito en mayo de 2015, estaba en fase de preconstrucción desde 2016, pero fue suspendido y ya llevaba cinco años paralizado. Ahora, con el acompañamiento que se realizó por parte de la CGR y que incluyó la realización de más de cinco mesas de trabajo y audiencias públicas en forma conjunta con veedurías ciudadanas, se pudo llegar a acuerdos para reactivarlo. Escuchemos qué dijo al respecto el Contralor General de la República, Felipe Córdoba. Con el seguimiento que vamos a desarrollar con la tecnología del siglo XXI, fotografía aérea, satelital, videos de drones, en todos y cada uno de los puntos de esta obra vamos a ver cómo va el avance y vamos a poder establecer si van cumpliendo los cronogramas o no en ese sentido. Hay que seguir creyendo en la prevención y estamos para ser parte de la solución y no ser parte del problema. Jorge Hernán, hay que resaltar que esta obra involucra recursos por alrededor de 2.1 billones de pesos y tiene intervenciones en 267 kilómetros. El Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda, aseguró que espera que con el seguimiento que realizará la Contraloría a las obras, estas inversiones se manejen adecuadamente para así poder mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Aquí el hecho fundamental es que a través de la Estrategia Compromiso Colombia se logró su reactivación observando los temas propios del laudo arbitral y sobre todo atendiendo las inquietudes ciudadanas. Esperamos que con este hecho y con el seguimiento que vaya a realizar la Contraloría General de la República, estas inversiones tengan un buen propósito, se culmine en su fase constructiva y asimismo se mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la región en temas como seguridad vial, reactivación económica, disminución de los tiempos de traslado y sobre todo el acceso con la orinoquía. Aquí estamos con la Estrategia Compromiso Colombia, con las deudurías promovidas desde la entidad, a efectos de generar los ejercicios de vigilancia y de control social a este importante proyecto. Por su parte, el Contralor Delegado para el Sector Infraestructura, Luis Fernando Mejía, recalcó cuál es la importancia que tiene este proyecto vial para el desarrollo económico del Departamento del Meta. Escuchémoslo. Este es un proyecto bien importante para el desarrollo vial alrededor de Villavicencio. Estamos hablando de vías entre Granada, Villavicencio. También incluirá llegar hasta Puerto Gaitán y Puerto López, que es bien importante respecto de la generación de empleo y de la oportunidad que va a brindar a esta región de tener un desarrollo vial bien importante alrededor de Villavicencio. El seguimiento que realizará la Contraloría General a la ejecución de los recursos destinados a la malla vial del Meta se hará a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata a Diari. Esto dijo la directora de esta última dependencia, María Fernanda Rangel, sobre el trabajo que realizará la CGR. Haremos en el marco del control preventivo un seguimiento continuo para evitar que este proyecto vuelva a tener problemas y pueda llegar a ser una obra inconclusa o elefantes blancos. Todo de la mano del programa Compromiso Colombia. Finalmente, el Contralor Felipe Córdoba aseguró que en el Meta se han reactivado más de 30 elefantes blancos y quedan alrededor de 63 por más de 300 mil millones de pesos. Y ya veo ahí a Juan Guillermo, tiene listo el tema. Juan Guillermo nos va a hablar ahí de algo que tiene que ver con un hospital. Es una denuncia gravísima en el sector salud. Buenas tardes, Juan Guillermo. Bienvenido de adelante con su nota del hospital. Fernando Gutiérrez tiene 57 años, tres de ellos con una grave enfermedad. Camino dos pasos y me caigo al suelo. Su estado de salud empeora todos los días. Es una masita que se puede, se está formando. Con un diagnóstico preocupante. Piensan que es cáncer. Fernando ha vivido toda la vida en esta ciudad, Pereira, la capital de Risaralda. Ayer me presenté en el hospital de la 40. Allá me remitieron, me vieron muy mal. Y llegó desde temprano al hospital San Jorge, la entidad pública de salud más importante de esta ciudad. Hay buenos médicos, pero de pronto hace falta aparatos que miren la enfermedad. En su lamento, Fernando tiene razón. Este hospital no es de cuarto nivel y aquí los médicos no tienen la tecnología ni la infraestructura para lograr tratarlo con éxito. Toca que uno morirse, que ya no haya remedio, que ya no lo atiendan a uno. Aunque aún es muy pronto para esa sentencia, Fernando, como miles de personas que viven en Pereira y más de 100 municipios de cuatro departamentos que dependen de esta ciudad para tratamientos a graves enfermedades, tiene que buscar otra ciudad para una cirugía oncológica. Hay que montarlos en remisión a su EPS, a esperar que la EPS los ubique ya sea en otras ciudades, sea en Cali, en Bogotá, en Medellín. Se nos están muriendo los risaraldenses, los quindianos, los caldenses, muchas personas del norte del Valle. El secretario de Salud de Risaralda es el médico Javier Darío Marulanda. Se nos están muriendo por falta de una atención rápida, por falta de accesibilidad, por falta de tecnología. La falta en un hospital de cuarto nivel es letal en su mayoría para las personas más vulnerables. Gente que trató uno o dos que no tienen los recursos para irse hasta los municipios, a la terminal, no tienen familia acá en la ciudad. Pero también afecta a personas con acceso a servicios privados de salud. Yo doy testimonio de eso. Yo hace unos cuatro años tuve un problema muy delicado de salud que casi me deja en silla de ruedas. El propio gobernador de Risaralda tuvo que ser remitido a Medellín y a Cali para una cirugía de alta complejidad en la columna. El problema es que yo tuve la oportunidad, pero miles de personas no han alcanzado a tenerla. Estas enfermedades atendidas a tiempo pueden tener un muy buen pronóstico de una muy buena rehabilitación. No atendidas terminan en fallecimiento. Muertes por problemas de salud que no solo afectan a los risaraldenses, sino a los 100 municipios de la zona de influencia que comparten con Quindío, Caldas, Chocó y Norte del Valle. Representan una población más o menos de unos 3 millones de habitantes. Esos municipios, más o menos los servicios de salud se prestan en Risaralda. Autoridades y un grupo de risaraldenses con vocación cívica y con las evidencias del problema buscaron su solución. Ese grupo de ciudadanos desde hace 7 años crearon la Fundación Valle de Risaralda. Un embrión que se formó en la ciudad para promover el hospital de cuarto nivel. La Fundación unió a la academia, líderes, gremios y empresarios. La sostenibilidad es la vida y la vida se tutela en la medida que tengamos salud y quien nos la brinde. Con esa premisa, estructuraron un proyecto. Hacer una serie de estudios de oferta, de demanda y evidenciar cuáles eran esas necesidades puntuales que teníamos. Contaron con varios dirigentes, entre ellos uno que vivió en carne propia al problema. Yo creo que nos habíamos demorado para gestionar un proyecto de esa magnitud. Buscaron un terreno idóneo para el hospital, en varias áreas de Pereira, hasta que encontraron el ideal. Hace unos 4 o 5 años empezamos a visionar que en el área de Cerritos, en unos lotes propiedad de la Alcaldía de Pereira, se podía implantar el proyecto. Se trata de estos terrenos en el trayecto que conduce de Pereira al municipio de La Virginia y Cartago, en el norte del Valle del Cauca. Es la zona de expansión de Pereira. Con el apoyo de varios líderes, gestionaron ante el Gobierno Nacional recursos por 10 mil millones de pesos para hacer los estudios técnicos de un mega hospital en esos terrenos. En ese momento apareció el alcalde de Pereira que dijo, yo dono el lote. Con las escrituras de un lote de 10 hectáreas, visionaron un hospital universitario de última tecnología que salvara vidas y formara nuevos médicos. Poder fortalecer toda la parte académica, docencia, servicio que va a tener esta clínica, que es la parte de ciencia, tecnología e innovación. El sueño se hizo realidad. La Nación Nacional creyó que la idea tenía todo el sustento y hace poco dejó plasmado en un documento la gestión y recursos para construir el hospital. El hecho de tener un COMPES que ha fijado esto como una de las prioridades del país nos da a determinar de que ya es una realidad. Hoy tenemos asegurados los recursos, 600 mil millones de pesos. Ya sacamos a licitación estudios y diseños del hospital. El hospital fue bautizado como la clínica de alta complejidad Carolina Larralte, nuestra señora de los remedios. Un hospital verde y un hospital de referencia para todo el suroccidente del país. Va a tener 10 unidades fundamentales y va a tener un helicóptero de transporte y de rescate. Para trasladar pacientes como población indígena del sur de Chocó y enfermo de los cuatro departamentos que en total suman cerca de 6 millones de beneficiados en esta área de influencia. Va a ser la cabeza de cáncer de toda la región. Así pacientes como Fernando y más personas del eje cafetero a Antioquia, Tolima y Valle del Cauca podrán sobrevivir a una enfermedad grave que en menos de tres años tratarán en un hospital de alta complejidad, creado por peregranos para salvar vidas de los colombianos. Gracias, Juan Guillermo. Voy con Alirio, que también trae una denuncia grave, pero esta vez tiene que ver con las cárceles de Colombia. Alirio, adelante. Prisioneros de los patios 3 y 4 de la cárcel nacional La Picota, en Bogotá, llevan varios días denunciando que están recibiendo mala alimentación, no solo por la calidad, sino por la cantidad y las horas. En un comunicado del fin de semana denunciaron que el paupérrimo desayuno les llega a las 11 de la mañana, el almuerzo a las 6 de la tarde y la comida después de las 9 y 30 de la noche. Sumado a esto, la Contraloría General de la República viene adelantando seguimiento a graves denuncias contra funcionarios de la USPEC que ejecutan supuestas actividades extorsivas e ilegales contra los contratistas que tienen a su cargo la alimentación carcelaria y penitenciaria del país. El Contralor Delegado para el Sector Justicia, Sebastián Montoya, entrega detalles de la reunión realizada con los contratistas. Esta reunión tenía un fin y un objetivo claro. Nos reunimos con los 19 contratistas del contrato de alimentación de todos los centros carcelarios y penitenciarios del país para discutir la gravedad de una denuncia, un anónimo que llegó a nombre de todos los contratistas, donde se informa una situación donde hay un funcionario de la USPEC que está realizando actividades extorsivas e ilegales con los contratistas en relación con estos contratos. Continuando con las denuncias hechas por los reclusos de La Picota, señalan que el desayuno, por ejemplo, es una arepa cruda, un huevo cocinado y un chocolate con mucha agua y poco cacao. El almuerzo y la comida son, según los internos, arroz por debajo del gramaje, pollo mal preparado y papas viejas cocinadas sin bebida ni sopa. El Contralor Delegado para el Sector Justicia invita a denunciar actos irregulares, tanto en contra de los reclusos como también con los contratistas. En este espacio de trabajo se buscó ofrecerles a cada uno de estos contratistas el puente y las puertas de la Contraloría General. Se les dijo a cada uno de ellos que si tenían alguna situación ilegal, que se estuviera presentando alguna presión, alguna circunstancia extorsiva, por favor recurrieran a nosotros. Esperamos que después de esta mesa de trabajo se pueda dar mayor claridad frente a este anónimo y esperamos a la vez que si alguna situación ilegal se presente, pues se le puede dar con toda la fuerza de la ley las aclaraciones y se tomen las medidas respectivas necesarias para que no se repitan y se detengan a cada una de las personas que puedan participar en estas actividades. Gracias Alirio. Ahora bien el momento de las dos de Harold. Entiendo que hoy hay un tema bien delicado. Jorge, en realidad no serán dos, sino una muy jugosa y tiene que ver con el tremendo lío en el que están contratistas de Mintic por el multimillonario contrato para conectar todas las regiones del país a través de Internet y que resultó fallido y con muchas irregularidades. Harold, no me diga que se va a meter con ese billonario contrato del consorcio Centros Poblados, al que se le entregó anticipo de 70 mil millones y nada se ha hecho por ahora y siguen, digamos, como en el cuento de que van a embargar equipos y que van a tratar de recuperar la plata. Hasta una tutela vi que pusieron ahí los contratistas. Tal cual, Jorge Hernán. Y es que en este país son muy pocas las licitaciones que salen adelante y sin problemas, Jorge. En esta, como usted bien lo dijo, la ministra de las telecomunicaciones ha estado en el ojo del huracán desde hace varias semanas por cuenta de ese contratico entregado en 2020 y al que se dio como anticipo 70 mil millones de pesos al consorcio Centros Poblados. Dinero este que al decir de las investigaciones se encuentra una parte de él en una cuenta en Delaware, Estados Unidos. Pues bien, las cosas están así. Ante la aparición de infinidades de datos y de irregularidades, porque es bueno recordar que la empresa ganadora entregó garantías falsas de bancos y todo tipo de falsedades, la Contraloría actuó sin dilaciones. No, pues como siempre, los corruptos haciendo su fiesta y miles de niños sin conexión digital a Internet, como se ha prometido con este contrato por parte del gobierno. Sin duda, el propio Contralor Felipe Córdoba anunció un proceso de responsabilidad fiscal contra los responsables de este fallido contrato. El jefe del organismo dijo que verificarán cuentas y todo tipo de datos que sirvan para recuperar los millonarios recursos que quedaron enredados y que tienen al país entero indignado. Ya hay vinculados a este proceso como representantes legales y cuatro empresas que hacen parte de esa unión temporal que resultó ser todo un collar de perlas de irregularidades. También Jorge Hernán cede muy buena fuente que se están buscando propiedades de los implicados con el fin de proceder a su bloqueo y así las distintas entidades puedan recuperar esos recursos. Hablo, por ejemplo, de la fiscalía que puede también iniciar muchos procesos de extinción de dominio, entre otros procesos y delitos y le cuento que el Contralor y su equipo no descansará pues hasta que los responsables paguen por lo que hicieron. Otra acción que se tomó esta vez por parte del Mintic es que se declaró la caducidad del contrato y pues estos contratistas que conforman la unión temporal quedan inhabilitados automáticamente durante cinco años para contratar con el Estado y también deben cesar cualquier otro contrato que tengan con el Estado. Sin embargo, Jorge Hernán, estos contratistas emproblemados son tan descarados que hoy tienen un problema y mañana pues cambian de nombres de empresas y de representantes legales y siguen haciendo fiesta. Lo importante aquí, Jorge Hernán, es que la Contraloría ya arrancó y como siempre hará un buen trabajo para recuperar la plata que los corruptos se quieren embolsillar. Eso sí, Jorge Hernán, aquí también habrá que investigar a funcionarios que permitieron que ese millonario contrato se entregara de esa manera fraudulenta y lo que se condena es que no hayan hecho las verificaciones debidas con un contrato de esta magnitud y con tanto dinero de por medio. Es decir, para mí hubo una omisión que no podrá quedar impune, Jorge Hernán. Bueno, y para cerrar, Jorge y oyentes, les cuento que la Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por 211.755 millones de pesos en contra de Electricaribe. Esto por la indebida aplicación de los recursos de destinación específica del Fondo de Energía Social, dinero este que servía para aliviar de alguna manera, Jorge Hernán, la factura del consumo de energía de los usuarios de los estratos 1 y 2 de las zonas especiales de la región Caribe. Esto durante el periodo comprendido entre julio de 2011 y octubre de 2016. Allá también, con Electricaribe, siempre, siempre, siempre escuchamos y vemos noticias de irregularidades. De eso le hablo en nuestro siguiente programa. Y hasta aquí, mis dos, Jorge Hernán. Muchas gracias. Pues mil gracias a Harold, a Diana, a Lirio, a la otra Diana, a Juan Guillermo, a Martín Pinzón en la producción, Rosana Payares de la área de comunicaciones de la Contraloría, Miguel Ángel Rodríguez del RTBC, jefe de producción de radio. Les habló Jorge Hernán Peláez y nos estaremos nuevamente conectando con ustedes el próximo martes, después de las 2 y 30 de la tarde, aquí, en Todo Bajo Control, en la Radio Nacional de Colombia, con toda la información de la Contraloría General de la República, pueden enviarnos sus denuncias, sus comentarios y sus mensajes a los diferentes puntos de contacto, tanto de la Contraloría como de la Radio Nacional. Feliz tarde para todos. Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República.